No preguntes que nos paso, no me digas que el corazon se te quiere salir del pecho Ya no ves que es la solución, no hay derrota sin perdedor, simplemente dalo por hecho Te regalo mi perdón, gracias por nada, se terminó Tienes que aceptar que este amor ya terminó, tu así lo quisiste y no le eches la culpa a Dios Tal vez ella se dio cuenta de que nunca me quisiste, que solo me engañabas y te enojabas pa' irte Y yo encerrado en casa preguntándome que hice, o que fue lo que dije para que ella se enojara Pero respuesta no encontraba, por más que me preguntaba Y yo en mi cuarto triste, mientras tu de parranda Pero sabes algo, esta relación se acaba, yo no pienso estar con alguien que no valora nada Te deseo mucha suerte y que seas feliz con otro Hoy se te va tu juguete y al que tomaste por tonto Hoy se acaba tu juego Hoy se va la persona que siempre te amó y no valoraste Al que en todo este tiempo tomaste por burla Ella espera, gracias por nada, suerte Ya no busques la solución, no hay derrotas sin perdón Simplemente hay algo por hecho Te regalo mi perdón, gracias por nada, se terminó No quiero saber de ti, no quiero volverte a mirar No me llamen, no quiero escuchar tus disculpas Aquí no hay amor, por favor no me vuelvas a decir Mi amor no quiero hipocresías Y yo pensando que eras el amor de mi vida, pues me equivoqué Pero más que todo me decepcioné Pues nunca pude comprender como es que lo hacías Me engañaste haciéndome pensar que me querías Y yo de imbécil que me la creía No puedo creer que lista me saliste Solo buscaste un pretexto para poder irte Vete con todas tus cosas muy lejos de mi Vete con el otro y espero que con él por fin puedas ser muy feliz Tal vez todavía te amo Tal vez todavía te extraño Pero por más que te ame Yo no perdono traiciones No espero que no entiendas Solo quiero que sigas tu camino Que yo seguiré el mío Sácame de tu mente que no pienso volver contigo Y hasta nunca nena Ya no ves que es la solución No hay derrotas sin perdedor Simplemente dalo por hecho Te regalo mi perdón Gracias por nada Se terminó Tantas veces que lloré por el amor que te tenía Tantas veces que te pregunté si me querías Tantas veces que tú lo mismo me respondías Decías que me amabas, que nunca me dejarías Pero quién diría que tú cambiaras un día Que de mi te alejaras dejando una gran herida Dentro del corazón pero hoy la curo con saliva Te fuiste de aquí pero Diosito te bendiga Tengo mil preguntas que no entran en mi cabeza Siempre me preguntaba que hice que ella no regresa La vida rompecabezas creía ya la última pieza Pero me di cuenta el tiempo se va y no regresa Así gracias por nada ya no serás mi princesa Que seas feliz con él porque a mí ya no me interesa Rompiste mi corazón no me salgas con que hoy regresas 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 La Heditia Y amor es que es la solución No hay derretas sin perdido Simplemente algo por hecho De regalar mi vida y perdón Gracias por nada Se terminó No hay derretas sin perdido 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 Gracias.